¡Abajo al imperialismo yanqui! ¡Abajo! ¡Abajo a las políticas que implementan los Estados Unidos! ¡Abajo! ¡Abajo a las políticas que implementan los Estados Unidos! ¡Abajo! ¡Sin lucha! ¡Hay victoria! ¡Sin lucha! ¡Hay victoria! ¡Abajo al presidente electo de Estados Unidos! ¡Abajo! ¡Abajo al presidente electo de Estados Unidos! ¡Abajo! ¡Abajo al presidente electo de Estados Unidos! ¡Abajo! ¡Sin lucha! ¡Hay victoria! La llegada al gobierno estadounidense de Donald Trump, quien va a dirigir un sistema imperialista desde nuestro punto de vista que a su vez va a seguir provocando más guerra, más desigualdad, más hambre y miseria para el mundo y que nos afecta a nosotros como país cuando hay escándalos de corrupción. Hay situaciones como el caso de Odebrecht, la lista Clinton, en donde hay una injerencia directa del gobierno estadounidense en Panamá y el gobierno no dice nada, por eso estamos aquí afuera. Hay que prestarle mucha atención a la llegada de Donald Trump porque él ya ha anunciado de algún modo el tema del canal de Panamá. Nuestro país es un país estratégico para el gobierno estadounidense y los intereses imperialistas y hay que tener mucho cuidado. Sabemos que él no es la figura, hay gente detrás de él, ahí están los señores de la guerra y Panamá puede estar involucrada sin querer ante una actitud complaciente del gobierno panameño cuando el gobierno estadounidense quiera provocar algo más allá de lo que sucede hoy día. Por eso tenemos que prestarle mucha atención y además la desigualdad que hay en el mundo, la injusticia, es provocada de un sistema capitalista neoliberal que dirige el gobierno estadounidense que ahora va a estar al frente de Donald Trump. Suntra, Prenadezo, estudiantes, docentes, el día de ayer estuvimos a nivel nacional también denunciando esto y todas las acciones antipopulares del gobierno nacional. Así que estamos en un movimiento nacional. Todos estos días hemos estado en la calle y vamos a continuar. ¡Viva la lucha de Prenadezo en la calle! ¡Viva la lucha de Suntra en la calle! ¡Viva la lucha del pueblo organizado! ¡Porque sin luchar, sin luchar, abajo el gobierno de Donald Trump! ¡Viva la lucha de los patriotas en la calle! ¡Viva! Estamos aquí presentes como miembro de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos en esta protesta de Prenadezo en contra de las políticas del gobierno panameño. Hay muchos problemas que se están denunciando y sobre todo la corrupción y la falta de justicia. Y esto se está haciendo en el marco de la toma de posesión del nuevo gobierno en Estados Unidos, Donald Trump. Esta manifestación es una protesta ya anticipada, si se quiere, por la política que se prevé que va a implementar violatorias de los derechos humanos, tanto en Estados Unidos, especialmente en los migrantes, pero también sus políticas de agresividad belicista contra los pueblos latinoamericanos y los pueblos del mundo. Estamos entonces aquí en protesta en este día histórico, pero nefasto, por el rumbo que va a tomar la política de Estados Unidos en el mundo y en América Latina. Sabemos que su política va a seguir una política de represión, una política de seguir implementando invasiones a los pueblos que luchan por su autodeterminación y luchan por mantener sus recursos naturales. La ambición de los Estados Unidos no descansa hasta que no se apropie o se robe todos los recursos de los pueblos de América Latina y del mundo. Así que también aprovechamos para denunciar la actitud arrogante y represiva de la Policía Nacional que mientras Frenadeso desarrolla una actividad con su organización de una forma pacífica frente a la tribuna del pueblo, frente al Parque Porra, frente a un hecho histórico que estamos desarrollando que es la denuncia de la llegada de Donald Trump y los actos de corrupción. La Policía Nacional pretende desvirtuar la acción legítima de Frenadeso que lo permite la Constitución de la República. Entonces, la Policía Nacional ¿qué hace? De una forma asolapada, de una forma represiva. Decirnos que desalojemos la calle por si no van a tomar acciones. Aquí en estos días estaban los partidos políticos tradicionales desarrollando una actividad de piqueteo y ningún policía vino a decirle que tenían que desalojar la calle. Esa es la represión permanente que vivimos los sectores populares cuando desarrollamos actividades pacíficas de marcha, piqueteo, volanteo y es importante que lo sepa el pueblo panameño. Frenadeso y su organización estamos desarrollando este piqueteo en función de informar a la población panameña a través de las volantes porque tenemos un cerco mediático que no se nos permite permanentemente ir a las grandes corporaciones a denunciar todos estos hechos de corrupción y todos estos actos de agresión a los pueblos de América Latina que luchan por su autodeterminación y a los problemas sociales que vivimos los panameños a diario. ¡Alerta, alerta, alerta que camina el anti-imperialismo por América Latina! ¡Somos Patriotas! 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 Gracias.